A ver, claqueta. Hola, hola. Bueno, hey, ¿qué pasa? ¿Pero y eso? ¿Eso qué ha sido? ¿Hola, hola? Cuando llevamos a Lola, pues a un centro comercial que hay un cantajuegos. Es que me he salido por eso en plan. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Y luego yo me veo pues metiendo las cosas en la lavadora y en las vajillas y tarareando. Hola, hola, hola. Me doy cuenta y digo, tío. Es buenísima. Es que las canciones de los niños, no sé qué tienen, que son pegadizas. ¿Se te meten aquí? Sí, lo hacen para que los niños, supongo que como están aprendiendo a tener memoria y tal, les sea como muy fácil. ¿Tú crees? Sí. Entonces, son canciones que sí, que se te meten aquí y ya. Hay algunos que dices, madre mía, la gallina Turuleta te mata. Está ladradora. O sea, a saco. Susanita tiene un ratón. A saco, vale. Solo te la puedes sacar si metes otra, ¿sabes? Claro. La del sapito. El caso. Ahora sí. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Llevamos un tiempo desaparecidos. Hay que pedir perdón por eso. Podríamos, pero en el fondo, pues es que la vida no nos ha dado para más. Y siempre hacemos referencia al nombre de este podcast. Ahora que tenemos un rato. Si no lo tenemos, pues no hay podcast. Han pasado dos meses o tres meses. Hemos tenido Semana Santa, hemos celebrado nuestro segundo aniversario. Balance. Súper positivo. Súper positivo. Súper califragilístico, espialito. Con todo esto, mucha gente nos ha preguntado alguna vez que cómo nos organizamos en nuestro día a día porque los dos teletrabajamos. La realidad es que tú tienes teletrabajo, pero como más oficinistas, es decir, empiezas a currar a los 8 y media, no terminas hasta las 6 y media. En cambio yo, lo mío va como más por proyectos. Estoy haciendo unas cosas para la Junta de Castilla y León. Alguna vez que me llaman de una televisión. Con el tema del coach, pues lo mismo. Oye, pues tienes una sesión con una pareja o con una persona a las 10 de la mañana, luego a lo mejor a las 4 de la tarde y te vas organizando. A mí eso me mola mucho porque también saco muchos momentos. Y antes en una oficina te iría que tomar un café con unos compañeros. Pues ahora es, me voy con Lola a dar una vuelta al supermercado, a comprar alguna cosa o al parque. En el caso de esta mañana he bajado al parque en un momentillo que tenía un descanso. A lo lejos ya veía que estaba el columpio vacío y he acelerado el paso. Y ahí siempre me surge el siguiente dilema. Cuando tú ya llevas un rato en el columpio y viene un niño, que además los niños se te pegan al poste que hay al lado del columpio y te miran a ti como diciendo, sé que tú eres el que manda, ¿sabes? Ahí, ¿qué haces? O traicionas a tu hijo y le levantas del columpio y por tanto él te juzga y te dice, ¿qué haces, papá? O sea, ¿no soy yo el amor de tu vida? O le traicionas o quedas como un egoísta ante el niño y los padres que ya saben que has estado más tiempo en el columpio y por tanto te sientes muy juzgado. O sea, es que solo hay esas dos opciones. ¿Qué haces? Pues empiezas a decirle, Lola, ¿dejamos el columpio para Martita? Lo he hecho. Y dice Lola, no. Además así, tajante, o sea, no hay posibilidad. Dices, si duda, pues la arrancas. Pero ha dicho, no. He visto que funciona muy bien una táctica. Directamente le he dicho, Lola, nos hemos dejado las uvas en el supermercado. Y entonces Lola me ha hecho una cara como diciendo, papá, ¿cómo nos hemos dejado las uvas en el supermercado? Entonces le ha agarrado del columpio, la he puesto en el carrito y digo, vamos corriendo por las uvas. Y Lola, claro, como diciendo, o sea, efectivamente, no hay nada más importante que ir a por las uvas. Entonces ni ha llorado ni tal. Muy bien gestionado. Ahora, te cuesta tu dinero porque hay que comprar unas uvas, ¿sabes? No le vas a... Es que no le puedes mentir a la niña. Ya lo notan esas cosas. Si no, vas subiendo a casa y te miran diciendo, ¿y las uvas? Qué divertido el columpio, ¿eh? Ay, que me coges, que me coges, ay, que me coges. Vamos ahora entonces con las noticias que, como te conté la última vez, no quiero que sean simplemente curiosas, sino que tengan ese lado bueno que tanto me gusta a mí trabajar. Y he visto una que es muy guay. A ver, alegrame un poco el día. Sí, sí. Ha ocurrido en Madrid, además. Y la historia fue que una persona subió a Twitter una foto de uno de tantos que curra ahí en el Parque del Retiro disfrazado. Que a veces está Mickey Mouse, que está Pepito o tal. Pues esto era la rana Gustavo. Tiene ahí su sitio y entonces saca fotos con la gente y le van dando unos durillos y tal. Y sacó una foto este usuario de Twitter y puso, esta es la rana Gustavo más triste que he visto. Y la gente empezó a reírse. Eso lo vio otra usuaria de Twitter. Y lejos de quedarse en la broma, el chiste y tal, o el meme, dijo, mañana voy a ir a ver a la rana Gustavo y voy a hablar con ella. Esta gente que curra ahí, soporta ahora también con las temperaturas muchísimo calor. A veces un poco las bromas de la gente de este tipo, que tras vez se disfraza de una persona. Entonces, esta chica se fue a hablar con la rana Gustavo al día siguiente, se sentaron en un banco y le estuvo preguntando. Entonces le contó eso, que es un colombiano jovencito, que está aquí en España y que con el dinero que está ahorrando, pues de estas cosas, quiere pagarse los estudios en la Complutense estudiando geología. Esta chica contestó al primer post, al primer tweet en el que le habían, digamos, hecho un poco de burla diciendo, oye, pues precisamente yo he ido a hablar con este chico, he descubierto esto. La historia se podría quedar ahí. Pero eso lo ha visto un influencer y ha tenido la buena idea y ha dicho, oye, pues voy a pagarle a este tío de los estudios. La rana Gustavo reacciona así como diciendo, me estás, me estás, estás de broma, ¿no? Vacilando. Claro. Dice, que no, que no, te lo digo en serio, pero con la única condición de que lo saques. Y entonces dice la rana Gustavo, que sí, que sí, que lo voy a sacar, que lo voy a sacar. Joder, qué guay. Entonces, muy guay, ¿verdad? Dejamos las noticias y pasamos al consejito del día. Vale. Pensando, ojo, en los viajes que van a hacer muchas personas con las vacaciones. Hay veces que uno dice, joder, tanto coche como mato el tiempo, qué cosas se pueden hacer. Entonces te traigo dos juegos que vamos a hacer aquí para explicarlos, que son muy divertidos. Vale. Y que no sé qué nombre tendrán, pero bueno, juego uno y juego dos. El juego uno consiste en contar hasta tres, las personas que van a jugar, y decir una palabra a la vez. Vale. La que sea. Vale. Imagínate, decimos, una, dos y tres, montaña. Montaña, leche. Sí. Conectamos. A ver, Béalit dicho leche. Yo he dicho montaña porque vamos a contar una, dos y tres, y tenemos que intentar decir la misma palabra. Vale, venga. ¿Vale? Pero tiene que ser rápido. Entonces hemos dicho, leche y montaña. Una, dos y tres, vaca. Vale, pues entonces hemos ganado. Se ha pillado entonces el juego, ¿no? Sí, sí, sí. Venga, pues vamos a hacerlo ahora en serio. Una, dos y tres, pelota. Pelones. Una, dos y tres, fútbol. ¡Dios! Somos buenísimos, Pite. ¿Hay un curso de esto en la tele? Otra, otra, otra. No, pero vamos, o sea, a ver, tres, tres. Vamos a hacer tres opciones. Vale, vale. Una, dos y tres, Cristina. Una, dos y tres, Cristina. Una, dos y tres, teletrabajo. ¡Sí! Tenemos que, hay que hacerlo rápido. Tío, o sea. O sea. Piscina, teletrabajo. Llevamos ocho años juntos, eh. Eso hay que decirte. Venga, vamos a hacer si hacemos plena. Pero ya has hecho tres, ya hemos hecho plena. A ver, una era la prueba. Ah, vale, vale, vale. Una, dos y tres, crema. La cocina. Eso es real. Una, dos y tres, calabaza. ¡Qué brócoli! ¡Qué brócoli! ¡Qué brócoli! ¡Qué brócoli, Pedro! ¡Qué brócoli! ¡Qué brócoli! Hoy he hecho crema de brócoli y he pensado, Bea va a decir calabaza porque es más fácil decir crema de calabaza. No, tío. Nunca hacemos crema de calabaza. He sido idiota. He sido idiota. He hecho hoy una crema de brócoli, ¿sabes? Este es el juego uno. Vale, me ha gustado. Ojalá la gente lo conozca como el juego de Pedro y Bea. El siguiente juego es más complejo. Tienen que jugar más personas y consiste en que una pareja tiene que definir una palabra que otro tiene que adivinar, pero la condición es que las dos personas que están trabajando juntas, que están convinchadas, solo pueden decir una palabra por turno. Vale. Imagínate que quieres definir casa. Y entonces empiezo yo. Un sitio donde vives. Y entonces ya la otra persona, vale, casa. No, no, pero no te creas que es tan fácil. Y queremos definir Asturias. Vale. Lugar. Verde. Que. Tiene. El. Mar. Que. Queremos definir crucero. Vale. Medio. De. Transporte. Por. El. Que. Vas. En. 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 Mar. Por ejemplo. Navegando. Navegando. Cuidado. Son las 11.48 de la noche. Tampoco le vamos a exigir a Beatriz. Agilidad mental. No, por favor. Está muy bien. Y a lo último que nos queda es el consultorio, ¿eh? Abrimos consultorio. Abrimos consultorio. Abrimos consultorio. Esta es de Diego que dice, ¿cómo fue la primera vez que vivisteis juntos? ¿Cómo sentíais? Pros y contras. Aquí hay que destacar que Bea y yo no nos fuimos a vivir juntos hasta que nos casamos. Decisión personal, propia y muy acertada. Porque haber vivido antes de casarnos. A lo mejor no estaríamos aquí. Joder. A lo mejor no estaríamos casados. No, es broma. Eso es broma. Pero, precisamente, con eso quiero romper una lanza. Hay mucha gente que dice, ¿cómo te vas a casa sin antes haber convido con la otra persona? Yo te conocía. Yo sabía cómo eras. Yo no me llevo ninguna sorpresa, ¿no? No, ninguna. Incluso te diré que las que me he encontrado han sido para bien. Pros y contras. Hombre, yo creo que pros, lo bonito de vivir con otra persona, de compartir aficiones, de ir a la par. Yo me acuerdo, al principio cocinábamos bastante juntos, nos metíamos en la cocina. Luego ya me lo has ido delegando. Joder. Es que voy a enseñar una cosa mucho. El menú quincenal de Bea. Bueno, y mío también. Tenemos desde lentejas, pescado con guarnición, taquitos de pollo, salmorejo. ¿Cómo hago yo el salmorejo? ¿Qué más pone aquí? Esto va dirigido a mis padres. Sí, porque tus padres se piensan que yo solo hago arroz a la cubana. Es que yo te estoy viendo yo las intenciones. Filete tendrá con patatas, crema de calabacín, calabaza o de zanahoria, o en el caso de hoy de brócoli. Y todo lo cocina Pedro. Guisantes con huevo y jamón, ensalada de tomate, burrata y atún. Y luego tienes todos los días fruta y verdura, todos los días. Bueno. Pescado, es verdad que el pescado hay gente que dirá que no, que es buenísimo y tal, y a mí no me gusta, entonces te lo he metido solo una vez. Pero, ¿cómo te hago el pescado? Sí, sí. Le hago un salmón al horno con trigueros y patatas, vamos. Comida y cena, ¿eh? Comida y cena. Y los viernes, pizza o pedido a domicilio. Ese viernes, por la noche, descanso. Oye, que yo me ocupo de la niña. O sea, digamos que mientras yo, por ejemplo, hago la cena, tú le estás echando cremitas y esas cosas. Y luego la acuesto yo. Yo creo que está muy equilibrado. Está muy equilibrado. Muy equilibrado. Eso. Entonces, por tanto, pros esos. Contras. Hombre, pues los contras, cuando vives en pareja, algún contra que otro hay, ¿no? Cuando te enfadas, sigues durmiendo en la misma cama, ¿sabes? Viviendo en el mismo espacio. Tú antes de novios te enfadabas y dices, pues ahora este que le den tres días, Tila. Tres días. Y tú estabas con tu madre viendo una peli tan, 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 tan contenta. Ni me escribas. Pero ahora es como me enfado. ¡Joder! Le tengo aquí al lado. Está respondida, ¿no? Vamos con otra de Sofía. ¿Cuál es el juguete favorito de Lola? Esto como en el juego de antes, ¿vale? Una, dos y tres. ¡Bimbo! Tiene una historia muy bonita Bimbo, que es este que está aquí detrás, justo al lado de nuestras cabezas. Y es que un día íbamos, pues, por el Carrefour, ahí, haciendo la compra y tal. Y Bea vio un peluche enorme, Bimbo, y dijo, ay, vamos a... Estabas embarazada. Quedaba como un mes. Súper barato, Bimbo. 13 euros. Pobre Bimbo. No, pero es que... Que sepas que vales más. Sí, pero que... O sea, esos peluches... Sí, sí. Normalmente cuestan 35. Tirado de precio. Y de repente había una oferta de 13 euros un peluche gigante. Fuimos por todo el supermercado, Bea, con un cacho Bimbo y Bimbo que ocupaba todo el carrito. Y yo pensé, la verdad es que es el típico oso que luego Lola no va a hacer ni caso, que chorrada, que tal. Pero bueno, me parecía mono, porque Bimbo es una belleza de peluche. Y le llamamos Bimbo porque cuando dijimos, ¿y cómo le vamos a llamar? Osito, tal, no sé qué. Pasamos por una tienda de Bimbo, Bimba y Lola. Y entonces le dije, a Bea, Bimbo, ¿es oso o es un perro? Es un oso, es un oso. No, yo creo que es un perro. Que bote la audiencia. Cuidado, es que Bimbo es un cacho bebé, eh. Trae a Bimbo. Es un cacho bebé. Con lo pequeñita que es Lola, abrazar a este pedazo peluche es que le cubre entera. Lola desaparece. Y le fue cogiendo carencia, cariño, amor, ternura, hasta tal punto que ahora lo primero que hace, nada más levantarse, o sea, se acaba de despertar. Y dices, buenos días, mi vida. Y sin que diga ella nada de papá, mamá, dice, Bimbo, Bimbo. ¿Quieres jugar? Sí. ¿Y quieres ir a ver a Bimbo? Sí. ¿Eh? Y cuando veas a Bimbo, ¿qué le vas a decir? A la mima. De verdad que para Lola este peluche tiene vida. Y ahora cuando ves Toy Story lo ves diferente. Me he explicado. Todas hemos tenido un juguete ahí de la infancia. ¿Tú te acuerdas del tuyo? Yo tenía un Buzz Lightyear. Yo tenía un Manu, que es un muñeco de la tienda así, que era mi bebé. Y le vestía, le ponía. De hecho, lo sigo teniendo. Lo guardó mi tía para Lola y lo tiene súper, súper cuidado. Pues yo, en cambio, mi Buzz Lightyear lo perdí. Son cositas, ¿eh? Porque te marcan. Pasan mucho tiempo con ellos. En fin, esta es la entrañable historia de Bimbo. Adiós, Bimbo. Adiós, Bimbo. Sí, ahora aquí porque estás ocupando. Y das mucho calor. Oye, ya hay que despedirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Esperamos no tardar cinco meses. Lo dicho, que paséis un feliz verano. Nos vemos en el próximo capítulo. Y sobre todo... Que vaya bien. ... ... ... ... ... ... ...